¿Cuál es el fondo del porqué? Busco el fondo del porqué y de cosas que yo no sé explicar porque no tendría ninguna lógica y simplemente intento buscarles una salida en forma de colores, formas y al final yo estoy haciendo un cuadro. Mi trabajo es el de pintor, no pintor de cuadros. He intentado coger todo lo que he aprendido, todo lo que he hecho durante más de diez años y plasmarlo en cuatro o cinco buenos cuadros y das lo mejor de mí y ya está. Pinto por instinto, está claro, y un gesto a veces puede confundirse con muchas cosas. Cada cuadro tiene su historia, pero quiero decir, no tengo porqué explicarla porque tampoco es algo muy concreto, simplemente estoy explicando impresiones. todo pintor está negociando con su propia intimidad para llegar a pintar un cuadro que valga la pena. La pintura tiene que ser universal y llegar a todo el mundo. Me gusta algo que a partir de ahí pueda hacerte llegar a un poco más lejos de donde estás. Simplemente un cuadro es como disfrutar de un buen vino. Cuando ves una película tiene un principio y un final y lo que pasa con el cuadro es que no tiene ni principio ni final. Soy simplemente pintor de cuadros y me gusta disfrutar de lo que hago. Él tiene un שנado. La primera vez es en el cuadro ¡S или entre el cuadro…! Muchas gracias.